Viernes mañana, chicas. En marcha. Estamos en el Hotel Beresford de Manhattan, donde se dan cita a los ricos y famosos. Señor Marshall, ¿es cierto que se presenta a senador? El trabajo de Marisa Ventura consistía en pasar desapercibida. Una camarera del Beresford es oportuna. Disculpe, planche esto. Una camarera del Beresford siempre sonríe. María, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Un abrigo de dolce o una falda de Ralph Flores? Es una camarera. Disculpe. Y sobre todo, una camarera del Beresford tiene que ser invisible. No sabía que hubiera alguien aquí. No se preocupe, señor Monty. No es para tanto. Aprovecha, chica. Pero cuando menos te lo esperas... Es precioso. Solo en su sitio. Cuando te lo prometes. Se llama Rufus, yo soy Chris. Sé quién es usted. Sí, ¿qué sabes? Se presenta a senador. Me encanta este chico. El destino puede abrir una puerta. Está ahí. ¿De qué hablas, está ahí? Tú no... Hola. Hola. Este es Chris. Tiene un perro enorme. Voy con él a darle un paseo, ¿de acuerdo? Acompáñenos. Si a su marido no le importa. No tiene marido. No tengo marido. Venga, mamá, vamos. Ahora, siempre se hospeda en el Beresford. A veces me parece que vivo allí. La chica que era invisible... ¿Quién es esta? Te diré quién es. No se parece a nadie que haya conocido antes y desde luego no es una farsante. ¡Para! Es todo lo que él puede ver. ¿Cree que soy una huésped? Habrá problemas. ¿No te estarás enamorando de él? Es complicado. Él no puede ni imaginarse quién es ella. Mide un metro setenta y es preciosa. Encuéntrala, por favor. Si quieres ser senador por Nueva York, tienes que entrar en el juego. Haremos un trato. Iré a la fiesta benéfica mañana si consigues que vaya ella. ¿Pero qué estoy haciendo? Esto es una farsa. Esto es un sueño. Esta noche la camarera es la mentira. Esta es la verdadera Marisa. Solo quería decirte que esto no puede continuar después de esta noche. Pues deberías llevar un vestido diferente. Esta temporada, seas quien seas, el destino te sorprenderá. Supuso que me hospedaba en la suite y la estaba limpiando. Soy la camarera, Ty. Mamá, lamento decírtelo, pero no creo que vaya tras tu dinero. ¿Cómo puedes decir esas cosas?